Ante la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, los diputados de la fracción parlamentaria de Morena presentaron una iniciativa con carácter urgente para aumentar las medidas de seguridad y facilitar el flujo de los paseantes de Semana Santa en nuestra entidad. Debido a que el tránsito carretero se incrementa de forma considerable, es importante lograr que la ciudadanía respete los señalamientos de tránsito, en específico los que tienen que ver con los límites de velocidad y el estado físico de los conductores, buscando evitar manejar cansados o bajo el influjo de bebidas alcohólicas o algún tipo de estupefaciente. Resulta conveniente que se aumenten los patrullajes de seguridad en las carreteras de nuestro estado, que se incrementen los filtros de inspección y vigilancia de los puntos carreteros, tanto en los tramos de carretera libre como en los de cuota, y que dentro del reforzamiento de las acciones de vigilancia y seguridad, se implementen caravanas de seguridad durante los trayectos más transitados. Adicionalmente, es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realice un seguimiento puntual de inspección y verificación a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos para que se respeten las tarifas, servicios, convenios, precios, promociones y reservaciones, entre otros aspectos, que todo proveedor esté garantizado a observar, así como garantizar que los pacientes gocen de sus derechos fundamentales como consumidores. Además, manifestaron que, como legisladores, se debe asumir una responsabilidad para exhortar a las autoridades correspondientes para la implementación de operativos que garanticen la seguridad de viajeros y residentes en los distintos lugares turísticos, tanto para prevenir accidentes en nuestras carreteras como igualmente dentro de los distintos puntos de esparcimiento. Para Cambio 21, Juan Carlos Mendoza